En punta fría al pie del cerro nació mi primer amor Entre motores y fierros te vi la pelota rodó Hoy soy Piriá Poli del Bosque el mejor Piriá campeón La más blanca, la más roja que vi Que a mis ojos cautivo De la cancha en la tribuna donde esté Bajo lluvia fuerte sol te seguiré Piriá Piriá sos el fútbol mi pasión Y te llevo dentro de mi corazón Piriá Piriá sos el fútbol mi pasión Y te llevo dentro de mi corazón Piriá sos el fútbol mi pasión La sangre se pintó La 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 y la 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 No me importa donde juegues ni con quien Con mis cuerdas Y mi banda gritaré Piriá Piriá sos el fútbol mi pasión Y te llevo dentro de mi corazón Piria, piria, sos el fútbol mi pasión Y te llevo dentro de mi corazón La más blanca, la más roja que vi Y a mis ojos cautivo Piria, piria, sos el fútbol mi pasión Y te llevo dentro de mi corazón Piria, piria, sos el fútbol mi pasión Piria, piria, sos el fútbol mi pasión Y te llevo dentro de mi corazón Piria, piria, sos el fútbol mi pasión Y te llevo dentro de mi corazón Piria, piria, sos el fútbol mi pasión Piria, piria, sos el fútbol mi pasión